Ese se llama El Rey Pobre, compadre de las canciones viejitas, y suena MV, dice Si estás cansada en la vida, y odiesas de hombre, si te vas a ofrecer la memoria, recuerda un amén Que te sigue esperando con Asia, siempre este Rey Pobre, y me gasto en Malasia por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos, por amarte con toda mi vida, ni palabras de Rey Mi fortuna la puse en tus manos, y con ella te fuiste, un Rey pobre dejaste con ganas de volverlo a ver Un Rey Pobre, irás por las calles, sufriendo de angustia y llorando de amor Tus ojos mirando un retrato, sin decirle a nadie cuál es su dolor Si caen las torres más altas, por eso un Rey Pobre, por amor quedó Yo no compré tu pobreza, ni tu amor Mi amor y tus besos Quedarte con toda mi vida Ni palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Un rey pobre dejaste con ganas De volverlo a ver Un rey pobre verás por las calles Sufriendo de angustia y llorando de amor Sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie cuál es su dolor Y se caen las torres más altas Por eso un rey pobre por amor quedó